Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con la investigación de una muerte de un joven en el barrio Kennedy en Bucaramanga, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Hasta una casa del barrio Kennedy de Bucaramanga llegó el servicio de inteligencia de investigación de la policía Sijín para realizar el levantamiento del cuerpo de un hombre de aproximadamente 24 años de edad la noche del lunes. Alrededor de la casa de la víctima se reunió un grupo de personas y vecinos quienes señalaron al lente nocturno que el joven era un hincha de la América y que tenía una pequeña hija de 6 años. Las autoridades señalaron que hasta que no se finalice el proceso de investigación no se podrá establecer qué fue lo que pasó con la muerte de este hombre. Con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo quedaron dos personas que se movilizaban en una motocicleta al accidentarse hasta las 6 de la tarde del lunes. El hecho se registró a la altura de la entrada de Florida Blanca cuando en hechos que son motivo de investigación perdieron el control de su automotor y cayeron al afluente. El conductor de la motocicleta presenta fractura de miembro inferior derecho. El parrillero presenta trauma craniocefálico moderado, trauma en tórax, trauma abdominal y trauma de miembro inferior derecho. Los dos pacientes se estabilizaron, se inmovilizaron, se sacaron y se trasladaron al centro asistencial del Hospital Internacional de Colombia. Los organismos de auxilio atendieron a tres lesionados que dejó un aparatoso accidente motociclístico en la carrera 15 con calle 15 del barrio Gaitán. Al lugar acudieron las autoridades de tránsito para poder realizar el croquis del accidente y tratar lo antes posible de dar vía, pues los automotores implicados en el accidente quedaron en la mitad de la vía. Al parecer dos motos colisionan dejando por saldo tres lesionados. Se atienden, se valoran y se trasladan al centro asistencial. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla.